Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords. Y como ya sabéis, tras el último parche, gente, han eliminado las invocaciones del juego. Ya no puede sumonear lobos en Likkan, ya no puede sacar Wars el Venom, ya no puede invocar árboles el Prophet. Sí que mantiene de momento el oso, el Londruid, pero debido a esta eliminación masiva de invocaciones se ha quitado también el objeto, la gema de invocación, ¿vale? El objeto global, la habilidad global, que buffaba todas estas unidades invocadas. Además, ha habido un leve buffo al Axia, ha habido un buffo también a la Draw, ha habido también un nerfeo al Disruptor. Y obviamente, unidades como el Venomancer, el Likkan y el Prophet, que han sido las afectadas por estas invocaciones eliminadas, han visto modificadas sus habilidades. Pues bien, con todo esto os traigo la primera partida que jugué después de este parche, en el que estamos jugando, desde mi punto de vista, una de las mejores combinaciones del juego en cuanto a Burst mágico, ¿vale? DLTEar a nuestros enemigos a base de daño mágico de golpe. Y en ella estamos jugando una combinación que me ha gustado muchísimo. Ya en cuanto vi las notas del parche dije, tengo que probar esto, en la cual estamos utilizando humanos con druidas, dragones y magos 6, gente. O sea, potenciamos al máximo el daño mágico y nos beneficiamos de ese silenciar de humanos y de ese daño mágico que tiene ahora el Prophet, que, como ya digo, es un mini Lich a efectos. Funciona muy bien en early mid. Y bueno, gracias a los magos 6, da bastante apoyo de daño mágico en SLA. Es una combinación totalmente diferente a lo que suelo jugar, así que quería compartir con vosotros la partida. Que para todos aquellos que os gusta verlas en directo, ya sabéis que estoy todas las tardes a diario y los fines de semana por las noches en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Así que, gente, ahí estáis más que invitados a pasaros. Y cualquier duda que tengáis me la podéis dejar por el chat, que yo respondo encantado. Además, hacéis un montonazo de compañía. Dicho todo esto, no me enrollo nada más, gente. Y os dejo con la partida, que, como siempre, espero que os sirva, que os guste y la disfrutéis. De hecho, mirad, ahora mismo llevo aquí pura build de unidades que han tocado. Repíteme lo que dijiste que no estaba. Eh, sirvanelot, que le han subido la vida. Y le han subido el daño. Igual que ladró. Y el Venom ahora echa ese chorro de ácido hacia delante. En vez de sumonear. Bastante nerfeo, eh, para los salvajes. Pero bueno, ya lo veníamos viendo. Bye bye piedra invocación, bye bye salvaje, bye bye early godstuff. Bueno, la verdad, Joan, yo, el early, lo he estado jugando siempre con las cosas que voy pillando. O sea que, debo decir que no me ha perjudicado en exceso. Wow, quiero testear el prophet, gente. Vamos a meter un chao. Y vamos a testear un prophet con daga. El axel, la verdad, es que no me interesa testearlo. Vamos a testear esto. A ver que tal rinde en números el Venom y el prophet. Sobre todo me interesa mucho el prophet. Vale. Hace buen daño. Es muy rara la animación del prophet, gente. Es como si lo hubiesen hecho muy rápido, muy... No sé. Cogida ahí con puntillas, ¿no? No me convence nada la animación del prophet. A ver si puedo pillar otro druida. El prophet hace demasiado... Sí, pero es súper cutre la animación, tío. ¿Por qué? Vale. Vale, vamos a echar un vistazo a esto. Vamos a ver si entre el zonal de Morphlin y el zonal de Prophet... Conseguimos rascar algo. Lo que pasa es que ahora el prophet se indaga. Uf, va a tardar la vida en tirar algo, ¿eh? Zonal de Prophet... Madre mía, ¿pero qué es eso? Es rarísimo, es rarísimo. Es rarísima la animación, gente, del prophet. No tiene sentido. Salen por ahí como espinas. Volando. Yo no termino de entenderlo. También el Axe le sube... Cierto, cierto. El Axe va a ser ahora el personaje que más armadura está aquí del juego. Lástima que en el meta actual se esté jugando tanto magos, pero puede ser un counter interesante contra daño melee. Podemos testear el Ican también, si queréis. Imagino que ya habrá mucha gente que lo ha probado. Esta primera partida va a ser testeo puro y duro. El Ican para mí es un nerfeo brutal lo que le han hecho, ¿eh? La fuerza que tenía era eso de sumonear unidades. Bueno, ya veis, ahora se queda solísimo y es como... Como un asesino... Como un asesino categoría 3, ¿eh? En verdad. Yo creo que no tengo mucho más que ver del Ican. Vale. Vale. Vamos a ver si podemos hacer una build de daño a Fonal en early. Con el Prophet, el Morphling, el Venom y el Puck. Y el Puck. Bueno, es que el Prophet no le da tiempo ni de tirar. No es over yet. La armadura del Grito, más la de Guerreros, más la suya propia. Una locura, ¿sí? También, a ver, va a stackear muchísima armadura el Axe. Peligro contra Despiedados. Que ya sabéis que cuanta más armadura tiene, más bonificador da Despiedados contra esa unidad. O sea que... Cuidadito. Con el Axe contra Despiedados 4, Despiedados 6. Pensé que no habría stream. Hola, hola. Muy buena Arcelorio. Pues he llegado hace media hora, tío. Me he chupado 500 kilómetros. Y encima, antes de que preguntéis, no ha sido por placer. Pero sí, lo he puesto por Twitter. Los que me seguís por Twitter he avisado de que iba a estar aquí. Y muy buenas, José Caraballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, Luna. Bad. Quiero que testear esto con magos, ¿eh, gente? Quiero testear el Profe con magos. De hecho, una de las cosas que más venía pensando... Tengo ganas de probar Druida 2. Mete un buen Burst. Con magos. A ver si consigo hacer la Enchantress. A ver si consigo hacer la Enchantress 2. Y metemos un Prophet 3. Yo creo que probablemente ahora va a ser de los mejores druidas. Al menos hasta mid-game. Mira, loco. Una maiden y una lina. Podemos hacer magos. Lo que pasa es que me quedo sin tank. Bueno, bueno, bueno. Uno que ha ruseado. Level 6. Vale. Me quedo sin Frontline. Uf. Se me cae el Mortling también. Vamos a ver el Prophet. Si puede rescatar algo de daño. Hace daño, pero tiene mucho CD. Yo no sé con una Octarina qué tal irá el Prophet, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona esto cuando termine de meter magos 3. Pa, 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 pa. Vale, vamos a jugar esto así. Muy por debajo del oro que me gusta tener para esta ronda. Pero bueno, estamos trasteando con las cosas nuevas, ¿no? Lina. Viper incoming. Con magos creo que será un Keeper, pero peor. Hombre, yo creo que será un Lich, ¿no? Porque al final es una habilidad que va saltando y más o menos he visto que la castea rápido. Lo que pasa es que la animación deja mucho que desear. Mira, muy interesante las botas. Pac, Dina. Vamos a pedir algo de interés Vamos al pack Vamos a ver, lo que más me interesa es ver los daños Castea rápido el Prophet, ¿eh? No va mal de daño Ha igualado, en un casteo del Prophet Ha igualado al Morphling, lo que pasa Que tarda mucho En llenar la habilidad Al Prophet le han subido, sí, le han puesto 100, Joan He leído las notas del parche 10 minutos después de que las pusieran A las 2 y pico de la mañana Gente, me tenéis que seguir en las redes sociales Yo no quiero ser pesado, pero así no os perdéis nada Vale, pues aquí no voy a meter Tiene que haber guardado el rol Pero, digo, a ver si están enchantress ahí Y nos podemos hacer un Prophet 3 ya Pero no Level Prophet primero en daño Y un poco se repite lo mismo, ¿no? Lo que ya sabía Hace mucha pupa el Profe Pero Tarda en tirar la habilidad De todas formas, ahora ya podemos meter Crystal Maiden Vamos a probar Si con Esa ganancia de mana extra Va más fluido Venga, tenemos ya magos 3 No tenemos nada de Frontline de momento Lo suyo sería meter un tren Quitar la enchantress y meter un tren Y así tendríamos Frontline Y daño mágico Bueno, a este enemigo le hemos destrozado, eh Mirad que daño mágico Prophet primero Es que Lo intuía, gente Cuando he visto las notas del parche Digo Minileach Tenemos un Leach de categoría 2 Gracias a Dios Todo bien Viendo que aprendo Hostia, José Caraballo No te había leído, tío Pues me alegro un montonazo Todo vaya bien Así es como debe de ir Todos ven Licanes que me han quitado Realmente las ganas Ni de testearlo más Lo he probado una ronda Yo no sé lo mismo De la animación Demasiado cutre Para que veas Te pondré con notice En Twitter Para enterarme Ojo Ahí te vas a enterar De todos los posts mierdas Que voy poniendo Pues estoy pensando Por momentos Que igual Renta ponerle la daga Al Prophet Que no lo sé Madre mía Stompet Sigue cargando Más rápido El Morphling Tiene CD6 El Prophet Tiene CD13 No interesa Meterle la daga Lo que interesa A lo mejor Es una Octarina Una Octarina Con la combinación Que llevamos ahora De Crystal Maiden Y las botas Uf Un Prophet Spameando Bolas de Leech Ojo Vamos a tirar Viper No tengo nada Para tanquear Prophet con Leech Tenía muchas ganas De probarlo Magos de Lidas Mira Mira que locura Gente El daño del Prophet El Prophet Primero en daño O sea Como nos trolean Los de Val Los de Val Oh que pena Una Octarina No te digo yo No es que no No me asegura Tirarlo En cambio El Orbe Si que me asegura Tirar uno más Me 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 Bueno igual tiro dos Venga me la voy a jugar No De hecho Creo que es mejor En Lina Level Ojo Profe 3 A ver gente Boom 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 Vale Buen daño De espinas Venga Venga Puff Lo mata Y Lina My job Good job Druidas magos Aquí Creando meta Bueno Creando meta Sonado eso Al episodio de Breaking Bad Volve sus locuras Con el meta Logre Maggi Que método de Frontline Un teammates Para tener Evasivos Con el pack Y el Prophet Let's go Profe de Evasivos Venga Activamos esas botitas Nice Te viene el daño Tarda mucho Tarda mucho Mirad lo que tarda En cargar Uff Infinito Eso sí Estamos cortando Todas las rachas Toma En toda la boca Parece que le tira Un matojo De espinas 3400 de año El Prophet Primero Todas las malditas rondas Primero está haciendo Oh Qué rico Me gusta esta Maiden Esto va a ser interesante Vamos a jugar Con un Pack Off tank Nice Como tanquea El pack Gente Tenía la unción Del doom Pero es que como tanquea El pack Oh MG Destroy 4 gas Profe O sea Es como Jugar con un Lich Druida Hasta que encontramos El Lich De verdad Si lo que no sé Cuánto hace A 3 estrellas A ver 300 Hasta un 15% Puede aumentar Y 5 veces de rebote O sea Va metiendo 35 más Por rebote Pues realmente Me siento muy cómodo Con el pack Ahí tanqueando Como para Quitarlo No Me voy a quedar con dragones Para este 19 El Keeper Va a tener que esperar Un poco Vamos a ver Porque ese está Fuertísimo Tiene un montonazo De unidades Dos estrellas Madre mía Es que Le ha volado todo Nada más empezar Ahora sí que yo creo Que se va A rehacer un poco Porque tiene brujos Es que como el Prophet Sobreviva Para tirar una segunda oleada Si no ha limpiado Mesa en la primera Limpia mesa en la segunda Está bastante fuerte Gente Está muy nice La nerfada No pasa nada Roberto Con Prophet Carrey Todos somos felices Prophet Carrey All the way Prophet Carrey Hombre Pues de 20 rondas Creo que lleva 15 rondas Siendo primero en daño Por un poquito Se va a quedar un poquito Loco Tomate con 200 Vale Podemos jugar Doble yelmo Compañero de prácticas Para suplir ese No tanque Creo que me lo quedo Con el doble yelmo Venga Doble yelmo Vale DK Lo que quería Viper fuera Volvemos a separar aquí Vale Tenemos el El pack Como falso tanque Vamos a poner el yelmo Al Prophet Para asegurar Dos oleadas Y el DK Aquí atrás Nice Uff Que rusero Me he metido A la maiden Alambre de pino Se ha puesto primero En daño El Prophet A ver si ese yelmo Que le he metido Me asegura tirar Una segunda oleada No va a hacer ni falta Primero otra vez En daño El Prophet OMG Esta reche es del Profe Gente Voy a tener que cambiar La carta meme Que tenía hecha El Prophet Y poner una carta ya De señor Más seria Tira la razón Oh Mira eso Estaría interesante El trend Pero Pero Hace mil rondas Ahora no Vamos buscando El Leeds Gente Vale Cazadores De los guerreros Los cálculos Fast Lorde hace 3, 3, 45, 3, 90 4, 80 Pues está muy bien Un rebote de 480 De daño En late, late No Mira es que Esto es lo que estaba pensando Aunque meta el yelmo No le da tiempo De tirar el cast Por SCD Así que yo creo que el mejor Objeto para tener ahora Un Prophet potente Es la Octarina Hostia Se ha ido ya Uno de la partida En la ronda 22 Uff De momento Va a ser Un doble pack Vamos a poner uno Aquí atrás Con la maiden De falso tanque Así si nos saltan asesinos Van a pegar al pack Desaparece Porque tenemos La de dragones Y se van a por la maiden Y ganamos Pues un hit De tiempo Vamos a ver Contra caballeros Cómo funcionamos Vale Ahí viene el Prophet Venga Venga Keeper Venga De acá No El yelmo En el Prophet No gente No me está funcionando Nada El yelmo En el Prophet Au Oh que me ha aturdido Loco Casi me la gana Por la aturdir Cortamos racha ¿No? Mais Venga Venga Señor Señor Vale Vamos a fortalecer Esto un poco Uh 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 Mago 6 Druidas Ahora hay que potenciar esto Oh 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 Pero si el Keeper es uno Madre mía El daño que ha hecho el Keeper Uno Loco Vale Perfecto Perfecto State Hunter Muy interesante Muy buenas Jars Eh Pues tenemos un mini Leech Que se llama Prophet O sea Ahora mismo Si te molan los magos Puedes jugar un Leech Desde la ronda 2 Hasta una ronda 20 Más o menos Más o menos Te aguanta el personaje Te aguanta el personaje Haciendo el trabajo de Leech Pero siendo un categoría 2 Y por los demás Han quitado los Summons Que yo creo que en parte necesario Así que Good patch Han quitado los Summons Y la gema de invocación Y ojito gente Por favor Testear el Prophet Con magos Tenían muchas ganas De probar esto Está muy gracioso ¿Qué tiene el Disruptor? Ah El Disruptor lo que ha hecho Que ya no puede hacer Que los adhesinos y cazadores Fallen Con los autoataques Le han nerfeado Al Disruptor Vamos a ver Hombre Pues brujos Como no llego Pecráneos Oh shit Ese equipe Hay que pillarlo Good patch No Que hay menos gente Que ayer Que va Ayer había 900 Y hay 2500 Hay el triple casi O sea que Good patch Roberto Por mucho que te pueda El hate Hay el triple de gente Que ayer Están ahí los números Una Lina más Podría empezar a tirar A por el level 10 Pero esa Lina Vale Ok Pues vamos a empezar A tirar level A Un Keeper Un DK Hombre Darkflash Que pasa Muy buenas Básicamente Si Es lo que dijeron El día 1 Lo advirtieron El día 1 Así que que nadie Se raye la cabeza Gente Estáis jugando Una open beta Lo dijeron En el día 1 Así que no creo Que haya nadie Enojado por eso Y lo que están haciendo Es dejar todo a punto Probar todas las opciones Para que cuando salga Una temporada 1 No pase como en otros juegos Que salga hecho una mierda Sino que salga una temporada 1 En condiciones Por lo cual A mi me parece Guay Venga Seguimos subiendo Por el level 10 Hostia Yo no se Si va a funcionar Esto En serio Gente Quien iba a decir Jugar un Humanos Druidas Magos Sin tanques Sin CC En una ronda 28 Yo creo que la build esta Debería de venirse a pique Debería de venirse a pique Según los conocimientos Que tengo yo De juego ahora mismo Dado que el control de masas Está muy fuerte Si conseguimos Mantenernos con esto Sin hacer cambios Es que esta combinación Está realmente OP Y es que han buffado Muchísimo al Prophet Increíble Ganamos otra Sin Frontline Jugando magos Sin Frontline Sin CC Sin Frontline Y sin Me estoy quedando loco O sea Tenemos tanto daño Es que mirad el Prophet Más que el Keeper Más que el Leech Gente Un Druida Por favor Que se me escuche Que está haciendo El maldito Druida Categoría 2 Más daño Que el Keeper Y que el Leech ¿Ha quedado claro o no? OMG Enchantress ronda 28 Nada más que añadir Si Joan Ojo Te he saludado como siempre Arriba Que tal Todo bien Ah muy buenas No se que Que mensaje es el primero Que he leído Darflash Creo que el saludo No ha sido Todo bien Todo bien Pues he llegado de viaje Hace Ya más o menos Hace una hora Así que ya me he podido Asentar Y todo bien Ya he dicho al principio Que he ido comentando Todas las novedades Por Twitch Así que todo el mundo Que no me siga Por las redes sociales Gente Os estáis perdiendo cosas Pues nada Llegamos a nivel 10 Con druidas magos Poco más que añadir ¿No? Pues vamos a sacar Doble pack Aunque puedo meter A Medusa Para tener algo De CC La verdad Bueno Aunque igual aquí Al no tener tiempo Va a flotar Pero bueno Maiden Si ha flotado Me lo suponía Me lo suponía ¿Cuánto oro de ventaja? A ver De valor neto Llevo 20 Por encima Del que está más cercano Y esta ronda No se puede ganar Sin CC Eso sí que es De toda la vida De Dios Ha sido así Oh, que buena Pues si a una Medusa 2 Se van a A ganar un hueco Vale Rompecranios El CC Que tenemos Son los Smasers Un pack Oh, shit Venga Vamos a asegurar Un petrificar Con Medusa Yo creo que Worth Ahí todos parados Con el Yelmo Y yo creo que No necesitamos más CC Tenemos tanto daño Vamos a verlo Vamos a jugar Medusa De una estrella Con Yelmo Ya está O sea Para el CC De una estrella Nos sirve Keeper Vamos a bajar A 40 Leech Otro Leech Haber vendido al Razor ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo 6 magos No tiene sentido Leech Aguanta Le tengo que poner un Tengo que poner un Yelmo Nos ha reventado un tío Que tiene Una vida Y ha quemado todo el oro El banquillo Cuando has vendido A la Medusa Ah bueno Es que tengo esperanza De hacerlo dos estrellas Vine a 3 Vamos a dejarla aquí Yo creo que va a sobrevivir Un poquillo más De hecho le voy a poner La armadura Caballeros Me sorprende Que todavía El Prophet Se mantenga Bien de daño Está muriendo Muy rápido Porque lo llevo Con daga Hombre ya Pero el impacto En el tablero No es el mismo Sí pero como Estamos jugando Solo Medusa CC Me da igual Tener una estrella Dos estrellas Que tres estrellas Simplemente lo quiero Para que la miren Cuatro segundos Cuatro segundos Que nos da el Yelmo Y CCar Y luego que muera O sea Su DPS ahora mismo No es clave Vale Este es el caballero Hinchadísimo Que también Nos han jodido antes Porque tiene el pelo 8 Entonces Me paran Bastante DPS Al inicio Mirad Gente Madre mía Como ha volado Este es el caballero Gordo De la partida Loco O sea Druidas magos Gente La build definitiva Del daño mágico Probadlo Por favor La definitiva Zorroberto De daño mágico La definitiva es Warrior Brujo ¿Dónde tienen el daño mágico Los Warrior Warlock? Me gustaría tener un brujo delante En serio Con guerreros Unos guerreros brujos delante Por favor A ver si podían aguantar Este Burst Me gustaría muchísimo Pa, 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 pa Vale, cap Este lleva CC, ¿eh? Este lleva mucho tanque y lleva CC Vamos a ver si los guerreros aguantan la oleada de daño Nice, nada que hacer, gente ¡Madre mía! Vamos a rolear un poquillo más De hecho, vamos a hacer un par de cambios Estaría muy guapo hacer el Lich Está imposible sacar el Lich Keeper 3 A ver, Medusa si petrifica Es muy importante el petrificar ¡Oh! Me ha chupado Creo que esta vez sí que me revienta él A ver Yes Vale, tenemos que sacar el Keeper de la esquina y meter otro El pack Ese Keeper 3 Ese Keeper Keeper No, lo está tirando un poco Malos caballos No, tío, no ha dado casi a nadie El Beast Master que es el duro Buah, reventadísimo, da igual No importa ¿Qué me queda? No Buah, pues tiene pedazos de objetos, ¿eh? GG Daño mágico, gente Master Build Daño mágico, ¿eh? O sea, la build más top que hay ahora mismo en el juego de daño mágico Y eso que la Enchantress no sería la opción óptima Eh, iríamos mejor con un Trent Así tenemos un tanque, de verdad Pero, eh, bastante, bastante guapa El Profes ha hecho casi todos los cazadores El Profes me ha molado muchísimo el cambio que le han hecho Vamos, Pack Quitar el Keeper de ese... Eh, justo Eric, lo que he hecho así al final Esta vez sí lo ha lanzado Sí, lo que pasa es que estaba jugando el Profes La única pega que tiene Es que tiene mucho tiempo de recarga la habilidad Entonces lo estaba jugando con Daga Para asegurar que lo tiraba una vez rápido De inicio Hacía un poquito de burst al inicio Y luego ya palmaba Porque no le daba tiempo nunca de tirarlo dos veces Con una Octarina sí que me he quedado con ganas de probarlo Muy buenas Adotex Vamos a ver el daño Not bad Cerca de los 400.000 Teniendo en cuenta que nosotros no estábamos jugando a Sustain Ni a DPS, eh Porque no teníamos línea frontal No teníamos ningún tanque No teníamos nada que aguante O sea, simplemente lo que hacíamos era Teníamos que matar al enemigo Antes de que nos mate No teníamos opción de jugarle a desgaste De ninguna de las maneras Y ese Razor, una estrella Ese buen Razor, una estrella Y a los brujos, gente La verdad es que los hemos ido deleteando Porque los brujos Incluso el que llevaba caballeros, ¿vale? Los brujos para que funcionen Necesitan que las unidades aguanten vivas Obviamente Eh, si le pegas con asesinos Le pegas con cazadores Que no tienen un boost tan fuerte como magos Pero tienen DPS Aguantan, digamos, ese golpe inicial de daño Y luego los brujos te suben la vida Pero los magos Como te borran las unidades Los brujos no pueden curar a nadie Así que Eh, totalmente counter a los brujos, gente El Sustain ¿Vale? Se hace counter con brujos A los brujos se le hace counter con boost O sea, esta build Totalmente counter de brujos, gente Me ha molado, me ha molado Venía con ganas de probarla Y no me he equivocado O sea, ha salido una partida bastante buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video